La nueva estación de la heroica ciudad de Guamantla Tlaxcala, Pueblo Mágico, Radio Informativo Radio Informativo Guamantla La radio hablada del Pueblo Mágico de Guamantla Maquiagro Distribuidor autorizado de la marca Steel Contamos con maquinaria y accesorios para la agricultura, trabajos forestales, poda de árboles, construcción y jardinería Nos encontramos en Matamoros Oriente, número 201C, en Guamantla Tlaxcala Contáctanos al teléfono 247-472-1901 Maquiagro En Restaurant Bar el convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará Come delicioso en el mejor lugar de Guamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, Yancu y Tlalpan, frente al Toro Llámanos al 247-472-6544 Restaurant Bar el convite, un festejo al paladar Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Guamantla, la mejor opción para viajar al destino que tú quieras Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro Además te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Guamantla ¿Necesitas enviar un paquete? Estafeta es la solución Servicio de mensajería y paquetería Además, contamos con empaques, artículos de oficina y regalos Visítanos en Matamoros Poniente, número 108A, Guamantla, Tlaxcala Comunícate con nosotros al 247-472-6549 Estafeta, servicio de mensajería y paquetería En Comercializador Aero te ofrecemos el mejor servicio para el cuidado de tu vehículo Desde refacciones hasta mantenimiento preventivo y correctivo Con las mejores marcas y precios de toda la región Además, aprovecha nuestras ofertas que tenemos especialmente para ti Visítanos en Narciso Mendoza, número 217, en Guamantla, Tlaxcala Recuerda que te ofrecemos asesoría especializada para que tu automóvil siempre esté en perfectas condiciones Pide informes al 01247-472-1473 Comercializador Aero Cirujano Dentista Manuel Neblina Ramos Certificado por el Colegio de Estomatología del Estado de Tlaxcala Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por la Asociación de Odontología Restauradora AC Consultorio Dental que te ofrece calidad, excelencia y honradez Visítanos en Roberto Covarrubia Sur, número 207, en Guamantla, Tlaxcala Consultorio Dental del Cirujano Dentista Manuel Neblina Ramos Radio Informativo Guamantla Radio Informativo Guamantla presenta Los Horóscopos con Meche Un espacio de astrología, signos zodiacales y más Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba Guamantla Y en Facebook, Guamantla Impreso La Radio Hablada de Guamantla Hola amigos, qué gusto y placer saludarles Soy su amiga y consejera espiritual Mercedes Les doy la más cordial bienvenida para que me acompañen durante los próximos minutos Y entremos en órbita con cosas muy interesantes para todos ustedes Tendremos los horóscopos del día de hoy Hablaremos del poder que tienen los colorines También hablaremos del zodiaco y la piel Y cómo eliminar todos nuestros miedos Pero no pueden faltar también las recetas del día Así es amigos, bienvenidos También los invito a que adquieran su periódico impreso guamantla.org A que descarguen la aplicación de guamantla.org En su celular, esto es para iPhone y Android También que nos sigan a través de las redes sociales Como lo es Facebook, guamantla.org Por Twitter, arroba guamantla También tenemos un número para sus fotodenuncias, comentarios y sugerencias Que es el 241-137-2697 Visítanos en la web También por Spreak, por Cablecom Los lunes, miércoles y viernes A partir de las 8 de la noche por el canal 9 Y por YouTube como guamantla.tv Bien amigos, vamos a hablar de este tema muy interesante De los colorines Estos son, muchos de ustedes tal vez ya los conozcan Como unas especies de frijolitos pequeños Rojos que tienen a un ladito En el centro como un lunarcito negro Pero también hay otros que son más grandes Pero de color rojo Son hembras y machos Vamos a ver para qué sirven, queridos amigos Porque tienen poderes curativos Son unas semillas que proceden de Perú Y también se encuentran en gran parte de Bolivia Se trata de una semilla, como les comentaba De color rojo con pequeñas manchas negras Que se usaba en los tiempos de los incas Para rituales Desde aquella época se le atribuyen poderes milagrosos De protección y curación Existe una definición muy usada para estos colorines Y es que se trata de la semilla de la buena suerte Aunque tiene otros usos tradicionales Pero el más usado es como amuleto Los indios de los amazonas Usan estas semillas desde hace mucho tiempo Para adornar y fabricar joyas También cada vez son más las personas Que los llevan como complemento En colgantes, pulseras o anillos Además que sirven para decorar Los colorines protegen a quien los lleva Para evitar las energías negativas Para atraer la buena suerte Y para proteger de la envidia La unión de la pareja Y la prosperidad en el amor Es otra de las propiedades de los colorines Existe una antigua leyenda inca Acerca de esto Se dice que los colorines Colgaban del cuello de una hermosa dama En forma de collar Esta dama sería entregada De manera obligatoria Al inca Tupac Yupanqui Para que se convirtiera en su esposa Sin embargo Ella amaba a otro hombre Al intentar escapar Tras el amor de su vida El inca ordena su captura Y su amado muere Tratando de defenderla La bella mujer es condenada a muerte Pero la acepta feliz Porque sabe que se encontrará Con el hombre que ama En el más allá Lo que cuenta esta leyenda Queridos amigos Es que la persona que llevaba El collar de estas semillas Tuvo suerte Fortuna y amor Y aunque murió Se puede decir Que eso le trajo mucha suerte Cuando se volvería a encontrar Con la persona que más amaba Por eso también Aparte de esta leyenda Que es muy bonita Triste Pero a la vez nos habla De un gran amor También son elementos De protección Y de buena suerte Si lo que queremos Es protegernos De las malas energías Lo mejor es llevarlos Puestos en pulseras Colgantes Anillos O también pendientes Al llevarlos Siempre con nosotros Nos protegeremos De las malas intenciones Y sobre todo De las envidias También podemos hacerlo Con bebés Y niños pequeños Para protegerlos De las malas vibraciones Ya que ellos Están más expuestos Como seres indefensos Si lo que queremos Es atraer la fortuna Y que nos vaya bien En el terreno económico La recomendación Es llevarlo En la cartera O el monedero Existen Unas semillas De estas mismas De colorines De tamaño Más pequeño Que son más fáciles De llevar Por ejemplo En una bolsita Dentro del bolso Y siempre usarlo Queridos amigos Del lado izquierdo También hay otro ritual En el cual Podemos dejarlos En agua Esto es para Los domicilios Los negocios Ahí los podemos Poner de preferencia Que sean siete Que es un número Cabalístico Y dejarlos ahí Hasta que veamos Qué reacción Tiene esa agua Que en donde están Qué color va teniendo Muchas veces Se oscurece Cuando saca Todo lo que han tirado O ha recibido El hogar O el negocio En este caso Hay que tirarlos Y volver a cambiarlos Por unos nuevos Porque es como Si hicieran Una limpia Permanente Y esto Nos va a dar Muchas satisfacciones Porque vamos a ver Cosas y cambios Grandiosos Queridos amigos Así es Ahora les voy a hablar Del zodíaco Y la piel Dicen Que las estrellas Lo influencian Todo Incluso Nuestra belleza Divierte un poco Y observa Si tu signo Está acertado En cuanto a tu belleza Y a tu piel Por ejemplo Aries Es un signo De fuego Las personas Aries Tienen una piel Bella y saludable Que tarda En envejecer Para mantener La piel bella Las arianas Tienen que relajarse Porque su naturaleza Es el movimiento Constante Y la energía Tauro Es un signo De tierra Los Tauro Tienden A tener Una buena piel Y facciones Hermosas Una alimentación Sana Es importante Para Tauro Pero puede comer Todo tipo De alimentos La energía De Tauro A veces Crea Desbalance Y por ello Necesita Despejar La mente Géminis Las personas Nacidas Bajo este signo Tienen vitalidad En la piel Que proviene De su personalidad Y su energía Sobre todo Mental Queridos amigos Con tanta energía Géminis Necesita evitar El café Y relajarse Para mantener Su piel bella Cáncer Los cáncer Tienden a tener Ojos expresivos Y mejillas altas Muy atractivas La piel de cáncer Puede ser sensitiva Cáncer Necesita Expresarse Para eliminar Estrés Que puede causar Irritación U otros problemas En su piel Los nacidos Bajo el signo De Leo Esta piel En general Es fuerte Pero puede sufrir De los efectos De la intensidad De Leo Y el exceso De calor En su cuerpo Para controlar El exceso De calor En el cuerpo Hay que hacer Ejercicios Y evitar El vino Y las comidas Sobre todo Que creen Con especies Ya que eso Les podría dañar Los amigos Y amigas De Virgo La estructura Facial de Virgo Tiene a ser Armoniosa Y refinada Las Virgo Tienden A tener Una piel sana Pero pueden Tener piel Temperamental Porque como Virgo Muchas veces No expresa Sus sentimientos Y se preocupa Mucho Esto puede Reflejarse En la piel Es importante Para Virgo Controlar Los nervios Para mantener Su piel sana Vamos con Los amigos De Libra La piel De Libra Es fina Y hermosa Su estructura Facial Es armoniosa Y su energía Se refleja En su rostro La piel Es también Uno de los órganos Más vulnerables De Libra Y por esta razón Hay que cuidarla Libra Tiene que vigilar Que duerma Las horas indicadas Y mantenga Así el balance Que es vital En su vida Vamos Con los amigos De Scorpion Los ojos De Scorpion Dominan Su rostro Son seductivos Y bellos La piel Puede tender A las erupciones Ya sea Acné U otro tipo Para mantener La piel saludable Necesita comer Saludablemente Y tener tiempo Para relajarse Para los amigos De Sagitario Las personas De Sagitario Tienden a ser Saludables Y tener gracia En sus movimientos Si la piel De Sagitario No se cuida Puede ponerse Marchita Sagitario Es otro signo Del elemento Fuego Y tiene que Controlarlo Para que su piel Esté En completo Balance Los amigos Y amigas De Capricornio Otro signo Del elemento Tierra Los Capricornio Son personas Fotogénicas Con una estructura Facial Preciosa El envejecimiento No le roba La belleza Capricornio Necesita Necesita Variar Su alimentación Y evitar El exceso De azúcar Y especies Los amigos De Acuario La personalidad De Acuario Es poco convencional Altruista Y tiene gran pasión Por la vida Y esto a veces Las hace olvidarse De cuidarse La piel Busca una rutina De belleza Sencilla Que no te incomode Para que puedas Seguirla Y sigas Viéndote Maravilloso Y para los amigos De Piscis Esta piel Es suave Y sedosa Su vulnerabilidad Es salud Porque Piscis Es muy sensible A cambios emocionales Y en el medio ambiente Que creen Con una piel Tan bonita Piscis Necesita Una rutina Sencilla También para Mantenerse saludable Y brillar Como siempre Ha brillado Muy bien Esto tendríamos Que analizarlo ¿Verdad? Queridos amigos Y amigas De cada signo zodiacal Y ver Qué es lo que nos beneficia Qué es lo que nos perjudica Y cuidarnos al máximo Recuerden Que hay que querernos Muchos A nosotros mismos Para poder Ser más felices Ahora les voy a comentar Y les voy a compartir Algo de cómo eliminar Nuestros miedos interiores Fíjense Y esto nos ha pasado Yo creo que a todos Cuando éramos pequeños Y nuestros padres Nos decían Que era el momento De ir a la cama Muchas veces Era el susto El sobresalto La angustia Los cuentos De monstruos Y de fantasmas Cobraban vida Y nos resistíamos A dormir Con el temor latente De pesadillas sin fin Con el tiempo Fuimos creciendo Y olvidamos Los monstruos En el closet Y nos burlábamos De los espectros De la noche Tal parece Que todo en nuestra vida Estaba controlado Y era perfecto Hasta que un buen día Al reflejarnos En un espejo Se nos aparecían Figuras Fantasmales Y otras Que no encontrábamos Ni forma Y ahí nuestra vida Se transformó Cambió Todo lo que habíamos Hecho de repente Se esfumó Cayendo como fichas De dominó Estábamos Absortos No podíamos creerlo Que habíamos Hecho mal En una palabra Nuestra vida Estaba en ruinas Y de eso Surgió el verdadero miedo La soledad La amargura Y el rencor En efecto Estábamos rodeados De nuestros demonios Cara a cara Esa sensación Es como caer al infierno La depresión Nos atrapó Y nos tuvo así Por mucho tiempo Tratamos a veces De vencer esto Con psicólogos Libros Cursos Hasta medicinas Pero muchas veces Que creen amigos Nada cambia O todo va De un modo muy lento Pero Ese gran vacío Que sentíamos En el alma También era parte De un gran miedo La oscuridad Es un estado Que es necesario A medida que Despiertes A lo que eres En realidad Eres y somos Todos unos seres Duales Y por lo tanto La sombra Y la luz Conviven en ti Cuando al fin Bajas a los escombros De tu mente Y de tu alma No es nada agradable Muchas lágrimas Se derraman Y hay emociones En conflicto Pues salen A borbotones Pensamientos Y circunstancias Que estaban Enredados En tu subconsciente Ya sea del pasado O de tu presente Saben que Amigos Es como hervir Miles de emociones En una olla Express Y que esta Explote La oscuridad No es mala Es una parte De nosotros Que debemos Abrazar La oscuridad Es esa parte Que calla Que silencia Es nuestra debilidad Por ejemplo La niña El niño Abandonado Y triste Escondido En el sótano A veces Alimentada Solo de recuerdos Y memorias Dolorosas Que nunca Has perdonado A veces Es agresiva Porque es la parte De nuestro ser Que ha sido Más dañada La oscuridad Está esperando Ser encontrada Y transformarse Como el patio Feo A un cisne Radiante La oscuridad Busca el abrazo De la luz La compasión Es lo más bello Que puedes regalarte El perdón El amor Incondicional Te abren con facilidad Las puertas De tu oscuridad Para que Su reconciliación Sea lo menos Dolorosa Posible Permite Que tu Oscuridad Se funda Con la luz Que llevas En la esencia Divina Porque así Tu poder Es infinito Y siempre Recuerda Que no te enfrentas Con cosas externas Sino que siempre Contigo mismo Puede asombrarte Todo esto Pero La apariencia Grotesca De tu Oscuridad Puede sentirse Intimidado Y desmerecedor Pero ten presente Que no es más Que las máscaras Que te has colocado Para impedir Tu verdadera Felicidad La solución Es abrazarte Abrázate Con todo Lo oscuro Que puedas Llegar a ser Y nacerá en ti La cálida Luz Sanadora Los consejos Para que nuestros Pensamientos Y acciones Siempre sean Siempre Vamos a hacer Lo siguiente Queridos amigos Y amigas Mediante O sea Más bien Vamos a meditar Diariamente De 10 a 20 minutos Vamos a cuidar Vamos a cuidar Cómo eliges Tus pensamientos Importante Atención A lo que expresas Acerca de ti Esto significa Poner atención A cómo te expresas Tanto en palabras Acciones Y pensamientos Contigo mismo Y con los demás Vamos a realizar Ejercicios De decretos Y afirmaciones Positivas También Debemos tener Metas creativas Pequeñas De lo que más Te guste hacer Disciplinarnos Colocar una meta De abstenencia De algo Que sea Tu debilidad Cuida De no mezclarte En chismes Relaciónate Con gente positiva Que mutuamente Se ofrezcan Beneficios Evita A toda costa El morbo El estrés La crítica Envidia Y pereza Que alimentan Sobre todo Que creen A la depresión Lleva un diario De sueños De pensamientos E ideas Apunta Y dibuja Lo que sea Enriquecedor Para ti Y descubrirás Que poco a poco Te conocerás Más de lo que No imaginas Dejamos de temer Aquello que se ha aprendido A entender Por eso Debes de eliminar Tus miedos interiores Con estos Prácticos Consejos Y de verdad Vas a ver resultados Y es cierto Queridos amigos Muchas veces Tenemos un sufrimiento Un dolor Y lo callamos No lo expresamos Y nos quedamos Con él O a veces Hacemos un disgusto Tan grande Y no hay modo De cómo sacarlo Y nos lo guardamos Todo esto A medida que va pasando El tiempo Nos va haciendo Mucho daño Y que creen Luego vienen Las enfermedades La depresión Entonces Más que nada Queridos amigos Siempre Hay que ver Esta situación Remediarla Y sobre todo Nunca debemos De perder la fe Pase lo que pase Siempre debemos De tener una mente Positiva Ponernos en manos De Dios Nuestro Señor Y sobre todo Vencer nuestros temores Porque todo eso Es parte de lo que Muchas veces La negatividad No nos deja avanzar Como lo hemos visto Y así Recuerden que detrás Del miedo Está el éxito Y el triunfo Muy bien Ahora vamos a ir Con los signos Del zodíaco Vamos a ver Que les depara Hoy su destino A cada signo zodiacal Para Aries Es un día lleno De estabilidad Y que tú Te vas a sentir Mejor que nunca Ya más tranquilo Y relajado Verás las cosas De otra manera En el amor Hablarás Y entablarás Una charla Muy agradable En la cual Vas a tener Puntos claves Para tu futuro Y de tu pareja Si estás Solo El amor Llegará a ti Por medio De redes sociales Pero no permitas Que quieran Cambiarte Tú eres Único y especial O única Y especial Y deben de Aceptarte tal Como eres Si no es esta persona Espera No tardará en llegar La salud Va muy mejorada Y vas a tener A tener Grandes cambios Sobre todo Muy positivos Y no te vas a enfermar En mucho Pero mucho tiempo Pero cuídate ahorita Muy bien Vamos con nuestros Amigos de Tauro Es un día Donde aplicarán Totalmente La prudencia Si Hay personas Que se van a alejar De ti Y Esto no es Por un enojo O muchas veces Porque haya Habido un malentendido Sino que esto Es por cerrar Un ciclo Tú debes De seguir firme Llegarán Llegarán a ti Personas nuevas Llenas de cariño Amistad Que reemplazarán A las que se han ido En el amor Estarás mejor Que nunca Pero Mejor no discutas Y no aclares No es el momento Ahorita Para hacerlo Espera un momento Unos días Y entonces Si Si ves que es muy necesario Acláralo Si no No hagas caso En este momento No Saldrían bien Tus comentarios Lo tomarían a mal Es mejor Así como te aconseja La carta Tu prudencia En todos los aspectos En el dinero Vas a empezar A avanzar Con pasos agigantados Y así te mantendrás Todo este fin de semana De ti depende Que la siguiente Sea mucho mejor Que esta En la salud Vas más que bien Ahora vamos Con los nacidos De Géminis Tu potencial Está en lo más alto En este día El clima Te está beneficiando Mucho Sobre todo En la salud También Hay mucha armonía Espiritual Para ti En este día Se solucionan Cosas Disgustos O se aclaran Chismes El dinero Está estable No te va a faltar Si estás solo Va a venir Una persona De tierras lejanas Por algún trámite Pero ya En tu destino Está escrito Que te cruzarás Con él Por las cuatro Calles O esquinas Y de ahí Vendrá Una gran relación Que te hará Muy feliz Y en la salud Solo debes De cuidar Pequeños detallitos No confiarte Para no recaer Vamos ahora Con nuestros amigos De cáncer Los cambios Te seguirán En todo este día Y así seguirán Toda la semana Estás cerrando Ciclos Y estás empezando Uno nuevo De verdad Que te vienen Cosas increíbles Y maravillosas Cambios positivos Sobre todo En lo que es Amor Trabajo Armonía Todo va a estar Para mediados De esta semana Que más bien Sería el jueves Que ya tendrías Cosas más positivas A tu alrededor Si estás solo Llegan dos personas A tu vida Como amigos Temporalmente Pero de ahí Puede darse Un gran Gran amor Si ya tienes pareja Va a haber Ciertos detalles Pero que crees Si hubo un disgusto Podría haber Una reconciliación Si no lo ha habido Hay que evitarlo Pero te va a ir Muy bien Sobre todo Tienes una mente Brillante Y te protegen Tus ángeles Te traerán Sorpresas Para esta semana Muy bien amigos Vamos con los nacidos Bajo el signo de Leo Es un día Donde deben de Mostrar todo Su coraje Y su entusiasmo No quiere decir Que vayan a pelear Queridos amigos Sino que esto Es para salir adelante Deben de dejar Todo lo negativo Que no los Ha dejado avanzar Y sobre todo Empezar con esos cambios Meterse dentro de ellos Dejarse llevar Porque está escrito Que el día de hoy Tendrás que solucionar Algo con tu pareja O dentro del noviazgo Si estás solo También debes de tomar Las cosas con más madurez Y esperar el pasado Quieres regresar Solamente debes de Decir Abres o no la puerta Para dejar lo que se exprese Debes también cuidar Tu salud Por el cambio climático Porque has estado En un altibajo Y esto ya tenía Un poquito de días Así Entre un sube y baja Si tú tienes esto En cuenta En mente Lo evitarás Vamos con nuestros Queridos amigos De Virgo La intuición Va a estar En su máxima potencia Es un buen día Porque estarás Dentro de las finanzas Y dinero Haciendo cosas Que parecían imposibles Felicidades En el amor Estás muy resignado A algo Pero no es así Si estás solo No te vas a quedar Solo o sola Como tú pensabas Porque de eso Venía esa resignación Si tienes pareja Solamente hay que aclarar Ciertos detalles Y poner cosas en orden Para que la armonía Vuelva a tu relación También tendrás Alegrías con tus hijos Dentro de un ámbito De familia Muy agradable Armonioso Y sobre todo Tu salud Debes de cuidarla Porque hay cosas Que están en un sub y baja Como pueden ser Presión arterial Estrés Debes de bajarle Un poquito A los problemas Más que nada Tomártelos con calma Pero te va muy bien Si tú quieres jugar Lotería El número 11 Te puede ayudar Y beneficiar Grandemente Ahora vamos Con nuestros amigos De Libra Tienes mucha fuerza De hacer las cosas En tu salud Está habiendo También unos altibajos Pero te veo En una etapa De recuperación Emocionalmente Hay cosas Que están enredadas Y que tú mismo O tú misma No sabes Que quieres Debes de analizarlo Y ver Que es Lo que en realidad Te hace feliz En el amor Debes de evitar Problemas Con tu pareja Ver las cosas De otra manera Y refugiarte Mucho En tu pareja Que te ama mucho Tienes una hermosa Familia Y debes de ver Por los que vienen Tras de ti Ser el ejemplo Para que todo esto Salga muy bien Si estás solo Llegará por medio De una Fiesta O reunión Que te van a invitar Amigos Que no veías Ahí lo encontrarás A ese gran amor El dinero No te va a faltar Hasta ahorita Pero no debes De desesperarte Y tomar decisiones A la deriva Muy bien Ahora vamos Con nuestro signo De escorpión Ellos están Con pensamientos Muy positivos Y muy claros Harán acciones Verdaderamente Increíbles La salud Los va a beneficiar Mucho Tu ángel protector Dice que es El mejor momento De hacer cosas Que ya venías Elaborando En tu mente Es el mejor momento De que las saques Y fluyan También Vas a tener Una sorpresa Dentro de lo económico Es Pequeña Pero es como Una señal De que vas a tener Algo En unos meses más Inimaginable Gracias a tu esfuerzo Y a lo que vas a hacer A tu dedicación Muy bien Para ti Querido amigo De escorpión Los amigos Nacidos bajo El signo De sagitario Están descontentos El día de hoy No tuvieron Muchas cosas Agradables Y están Solucionando Una cosa Arreglando Otra Haciéndose Pedacitos También para Cosas Deudas Pagos Todo este día Fue un poco Conflictivo Ya por la tarde O noche Volverá la calma Y te sentirás Mejor Sabes que A pesar de tantas Pruebas Que la vida Te está poniendo Estás en la mejor Etapa de tu vida Porque te estás Haciendo más fuerte Y dentro de poco No habrá Quien te pare En el amor También un pequeño Evento de celos Un malentendido Que debes de aclarar Y si estás solo Redes sociales Te lo traerán Ahora vamos Con nuestros amigos De Capricornio Un día de mucha aplicación De que van a fluir Intensamente Ya los veo Más tranquilos Más relajados Lo malo Ya está quedando Atrás Y no se ve Que vuelva Gracias a Dios Ahorita es tu mejor Momento De emprender Cosas nuevas Eres muy creativo En ideas Pero A veces Te bloqueas Entonces Debes de tener La mente Ya más tranquila Y ver Hacia el futuro No mires Nunca hacia atrás Porque El futuro Te trae cosas Bien bonitas Bien maravillosas Y que tú Ni por aquí Te las imaginas Sobre todo Dentro de lo que es Dinero Abundancia Estabilidad En el amor Hay una reconciliación Pero Debes de poner Las cartas Sobre la mesa Y ahorita es la oportunidad No es que tú Impongas reglas En el amor Nunca se van a imponer reglas Pero sí Hay que hablar Lo que no nos gusta De cada uno De nosotros El diálogo En las relaciones Es lo mejor Que puede haber Para evitar problemas Después Si estás solo Un viaje corto Te trae a ese gran amor En la salud Vas muy bien Ahora vamos Con nuestros amigos De acuario La rueda de la fortuna Indica que estarás En lo más alto En la cúspide Solo tienes que tener En cuenta Firmas De documentos Muy importantes Debes de checar Una o dos veces La situación Analizarla Y cuidar bien En donde vas A poner tu firma Solo eso Tu espiritualidad También va a estar En lo más alto Y se te ven Cambios muy positivos En todo lo que hagas El día de hoy Aparentemente Es un día tranquilo Pero no porque Hoy se realizan Cosas Que vas Haz de cuenta Hoy vas a sembrar Tu terreno No vas a ver El fruto Hoy Pero es el cambio De un gran inicio Y posteriormente Vas a ver Como todo va a llegar A ti A manos llenas En el amor Muy tranquilo Y estable Pero algo te falta A veces te sientes Un poquito Solo O sola Hace falta Hace falta Una chispa Un detalle Para que estés Completamente bien Si estás solo Vives con los recuerdos Apagados de alguien Del pasado Que crees Aunque ya pasó tiempo Esta persona La estás conectando Telepáticamente Y vas a tener Noticias de ella Es muy importante Que expreses Que vas a decirle Como vas a Comportarte Como vas a expresar La emoción De volver A ver a esa persona Pero sobre todo No te hagas Muchas ilusiones Hasta que no Hayas hablado Completamente Con la persona Ahora vamos Con nuestros amigos De Pisces Estás un poquito Impaciente Algo No te salió bien Durante los días Pasados Y hasta el inicio De semana La salud Debes de Tomar las cosas Como vengan Ya gracias a Dios Se te ve un cambio Favorable Sobre todo Nada más Debes de tener Paciencia Seguir indicaciones Pronto estarás Completamente bien Si tú no fueras La persona enfermita Puedes ser un familiar Pero también Ya gracias a Dios Se le ven Cambios positivos Y la salud Volverá a tu casa Tienes una rivalidad Y debes de cuidarte En ese aspecto Esta rivalidad No es en amor Sino es en el potencial De lo que haces Podría decirse Como algo Dentro de lo profesional Dentro de lo laboral Y tienes que cuidarte Porque hay una persona Que quiere ser tu copia En todo lo que hagas Tú eres la persona original Y no debes de cambiar Sobre todo Siempre conserva Tu sencillez Y tu nobleza Y si estás solo Una persona De fuera Llegará a ti Es en próximos días Y encontrarás Esa compatibilidad Que necesitabas Serás muy feliz Muy bien El dinero No te faltará Pero todavía Puedes hacer Un último esfuerzo Y llegar a más Muy bien Queridos amigos Estos han sido Los horóscopos Del día de hoy Pero Los invito No se les olvide Adquirir Su periódico Impreso Guamantla.org También es muy importante Queridos amigos Y amigas Que descarguen La aplicación Guamantla.org Que es para Android Y iPhone Además De tener Toda la información Está muy completa Ustedes deben De estar muy pendientes Porque habrá Grandes sorpresas Para todas las personas Que ya Hayan descargado Su aplicación No se les olvide También por las redes sociales Seguirnos Por ejemplo Por Facebook Guamantla.org Por Twitter Arroba Guamantla También visítanos En la web Por Sprake No dejes de vernos Los lunes Miércoles y viernes A partir de las 8 de la noche Por Cablecom Y también por YouTube Como Guamantla TV ¿Qué les parece Queridos amigos? Ahora vamos a dar paso A las recetas Del día de hoy Les tengo cosas Muy interesantes Dentro de las recetas Para que ustedes Puedan hacer Cambios en su vida Y estos cambios Sean muy favorables Por ejemplo Ustedes sabían Que se ocupan Los días A veces De la luna Llena Y también Hay rituales Hoy vamos a hablar De eso Y les voy a dar Algunas recetas Desde hace mucho tiempo Se sabe que la luna Tiene múltiples Efectos en la tierra Saben Influye En las mareas En el crecimiento De las plantas Y en el comportamiento Tanto de animales Y de personas El ciclo Por ejemplo De la vida Siempre se ha basado En lo que es La luna Para efectuar Rituales de magia Es muy importante Elegir la fase lunar Adecuada Para potenciar El efecto deseado Ya que cada fase Queridos amigos Tiene sus energías Especiales Que debemos aprovechar La luna Es totalmente redonda Algunos consideran Luna llena Durante Tres días Antes Y después Otros Efectúan rituales Solo En las pocas horas De la luna llena Esta fase La luna Tiene sus máximos Poderes Y se pueden Efectuar rituales Del mismo tipo Que en su fase Creciente Pero sobre todo Hechizos de protección Y adivinación Por ejemplo Hoy les traigo Unos sencillos Hechizos De protección Para que los Realicemos En esta Y en las próximas Lunas venideras ¿Sabían ustedes Que hay un ritual De laurel? En la noche De luna llena Vamos a colocar Unas ramas De laurel Cerca de una Ventana Para que la Energía de la luna Les confidere Un poder Mágico Y las vamos A dejar Que creen Durante Toda la noche A la mañana Siguiente Vamos a Ya a quitar Las ramas De laurel Y dejar Que se sequen Colgadas Hacia abajo En un lugar De la cocina Lo más cercano A la puerta Protegerán Tu hogar Y no te faltará El alimento Y atraerá El dinero Y la abundancia También hay otro ritual Queridos amigos Y amigas Excelente Que es el ritual De la lana roja Este ritual Es muy sencillo De hacer Lo que necesitamos Simplemente Es una lana roja Atada en la cintura O en la muñeca De la mano De poder Puede ser un cordón Un listón Nosotros le llamamos así Pero más que nada Es algo rojo Y vamos a rezar A continuación La siguiente oración De la luna La diosa Me rodea Con luz Amor Y protección Dentro de esta esfera De amor Estoy a salvo De los que intentan Dañarme En este instante Sabrás que estás Protegido O protegida Y ese es uno De los factores Más importantes En cualquier protección Sobre todo Es la confianza Que ustedes tengan La fe Porque si lo hacemos Como diciendo Ay no Lo hago A ver Que pasa Muchas veces No tiene el mismo Efecto Queridos amigos Y cortamos Lo que podría ser Un gran ritual Lleno de un alto Potencial También Hay un dato Importante El que muchas Personas Creen haber sido Maldecidas Por terceros Y están sufriendo Mucho Por la causa De una supuesta Maldición O un hechizo Muy maligno Muchas veces Queridos amigos Amigos y amigas Esto no sucede Sino porque No nos otorgamos A nosotros mismos La atención La importancia Y el cuidado Que merecemos Entonces No todo viene De afuera Muchas veces Somos nosotros Que estamos Haciendo responsable A ese poder El mal Muchas veces Cuando nos velan Y nos están Haciendo algo malo Huele nuestro miedo Si El miedo Nos hace Más vulnerables Ante lo malo Por esto mismo Siempre hay que Tener mucha fe Y decir No me van a hacer Nada Yo estoy con Dios Todopoderoso Y verán Como todo esto Por increíble Que parezca Queridos amigos Se aleja Además Que va a haber Días de mucho sol Pero extremo De verdad Que si Cuando va a llover O como ahorita Que está el clima Templadito Y así agradable Con lluvia Se pone muy blanca Y brilla Es como si fuera Entre una luna Blanca Y azul Eso es cuando Trae agua A veces Hasta para verla Toma el efecto De que estuviera doble O que tuviera Un resplandor Muy especial De lo mismo Claro que está Eso es cuando Nos está indicando Que hay Posibilidades De mucha lluvia Pero De verdad Amigos Esto es bien hermoso Bien bonito Saberle Los abuelitos Si ustedes Tienen la fortuna Y la divinidad De tener un abuelito En casa Escuchen Lo que ellos Platican Ellos sabían Mucho del clima Sin tener Nada de la adivinación Porque ellos Con lo que habían Vivido Expresaban Al cien por ciento Cómo iba a estar El clima No, no, no Sabían muchas cosas Si ustedes Tienen ese gran tesoro Y esa gran fortuna De tener a alguien Un abuelito O abuelita En casa Platiquen con ellos Verán que saben Cosas maravillosas Y aparte Hay que alegrarlos Mientras los tengamos En vida ¿Verdad queridos amigos? Ahora vamos a hablar De un tema Que la vez pasada No nos dio tiempo Compartirles De que es La clariaudiencia Es un fenómeno Que también se puede Definir Como el poder O la facultad De oír algo Que no está presente En el oído Así es Un poco contradictorio Pero ahorita Lo vamos a ver Este tema A fondo Pero que se considera Que tiene realidad Objetiva La clariaudiencia Significa audición clara Y es un término Que se utiliza Para denominar Las capacidades auditivas Sobre todo Psíquicas Entonces Una persona Clariaudiente Recibe información Psíquica En forma de Palabras O ideas Que son percibidas E interpretadas A través de los Centros auditivos Normales En el interior Del encéfalo Muchas veces Una persona Clariaudiente Recibe esta información Escuchando voces En su mente Recibiendo ideas O escuchando Ciertos sonidos En ciertas ocasiones El clariaudiente Tendrá un espíritu Que lo sigue A todos lados Y esto Ocurre Porque quiere Transmitir un mensaje A un tercero Esta situación Se produce Especialmente Cuando el espíritu Es el que Puede ser De alguien Que murió De una forma Violenta O traumática Y a veces Intenta advertir Sobre un peligro Entonces Este ser Acompañará A su canal Con el fin De ser Escuchado Y ayudado Para poder Finalizar Su trabajo En este mundo Se vale Destacar Que esta es Una de las Capacidades Psíquicas Menos Conocidas Y reconocidas Los fenómenos Denominados SIP O fenómenos Paranormales Se tipifican Por la obtención De la parte De la persona Que los posee Y esto De la información Acerca del mundo Externo Para cuya obtención Utiliza el sensorio Conocido En la actualidad Esto hace Que los Parasicólogos Hayan denominado Este tipo De fenómeno Percepción Fuera de los sentidos Percepción Extrasensorial En inglés Es ESP O fenómeno De percepción Extrasensorial Los individuos Dotados De este tipo De manifestación Son denominados Paragnostas Según Algunos estudios De la psicología O parapsicología La mayoría De las personas Posee Facultades Básicas Para desarrollar Fenómenos PSI Pero por causas Aún no conocidas En algunos Se les desarrolla De manera Permanente En otros De forma Transitoria Y en algunos Otros De forma Cíclica O Episódica Debido a factores Sociales Naturales O autoproducidos Por estados Alternativos De conciencia Estados Profundos De relajamiento Prácticas De yoga Meditación O en ciertas Personas En alguna De las dos Fases importantes Del ciclo Del sueño Como son Las fases Hipagónicas Y uno De los Fenómenos PSI Más Trascendentes A través De la historia Queridos amigos De la humanidad Ha sido Esta La Clariaudiencia Y sabemos Que es una De las Manifestaciones Parapsicológicas Que desde Tiempos Inmemoriales Viene Sorprendiendo Al mundo Es La Clariaudiencia Según Un estudio De este Tipo De fenómeno Que manifiesta Que esta Facultad Es una Excepcional Muestra De percepción Extrasensorial Que Posibilita Perdón Al Paragnosta Oír Sonidos O mensajes Que no son Percibidos Por el resto De las Personas Sino que Nada más Son ellos Los que Lo escuchan Bajo Esta Característica Se reúne Una Serie De Individuos Que a Través De los Siglos Se han Adelantado A los Hechos Naturales O También Sociales Prediciéndolos De manera Explícita O Que También En la Mayoría De las Veces En Forma De Acertijo Códigos O Símbolos A Ellos Se les Denomina De Manera Doméstica Común Profetas O Iluminados Clarividentes O Claricentiosos Estos Han Tenido Desde El Punto De Vista Sociopolítico Diverso Impacto Siendo Algunos De Ellos Aclamados Por Su Entorno Y Enriquecidos Y Los Que No Tuvieron Mejor Suerte También Encarcelados O Ingresados A Centros Manicomiales O Incluso Condenados A Muertes Pero El Tipo De Paragnosta Clariaudiente Es Este Fenómeno Puede Producirse De Diversa Manera Ejemplo Número Uno La Precognición Es decir Que La Formación Es Conocida Por El Paragnosta Antes Antes Que El Suceso Se Haya Producido La Número Dos Que Es El Simul Simul Cognición La Cual Se Define Como El Conocimiento De Un Acontecimiento Queridos Amigos Que Se Está Produciendo En Un Determinado Momento Pero En Otro Lugar Sin Que El Paragnosta Tome Contacto Alguno Con Dicho Evento Para Informarse Acerca De La Tres Que Es La Pos Cognición También Llamada Retro Cognición Como La Información De Un Suceso Que Ya Ha Ocurrido Sin Que El Individuo Haya Tomado Contacto En El El Origen Del Término Clariaudencia Fue Por El Siglo XVII En París Francia Algunos Estudios Que Se Dedicaron A Estudiar A Los Iluminados O Profetas De Aquel Entonces Y Que Fueron Numerosos En Aquella Época Tipificaron A Este Tipo De Facultad Como Clariaudiencia O Audiencia Clara Algunos Otros Le Llamaron Hiperacusia Mediante Esta Facultad El Paragnosta Escucha En Su Interior Todo Tipo De Elementos Sonoros Inaudibles Para Las Personas Que Están Cerca De Él En Su Entorno Y La Dinámica De La Clariaudiencia Por E E Los Médicos Psiquiatras Y Psicólogos Dentro De La Denominada Ciencia Formal U Oficial Han Tratado De Explicar Este Tipo De Facultad Como Una Hipersensibilidad Auditiva O Audición Supra 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 Maximal Algunos Aluden A Supra Estimulación O Sobreactivación De Determinadas Zonas Del Cerebro Como La Glándula Tiroides Lo Cierto Es Que Este Tipo De Paragnosta Escucha Efectivamente Una Serie De Elementos Como Voces Conversaciones Música Y Otros Sonidos Absteniéndose Al Uso Del Sentido Del Oído Sino Que Esta Forma De Información Se Representa En El Interior Del Paragnosta En Lo Que Podríamos Denominar En La Base O Fundamento De Su Psiquismo Lo Polémico De Este Tipo Del Fenómeno PSI Es Que En El Estudio De Este Tipo De Manifestación Paranormal Se Presentan Cinco Puntos Importantes Que Vamos A Determinar Queridos Amigos Y Amigas La Dinámica Del Proceso Clariaudiente Es Decir Cómo Es Emitida La Información Que Llega A La Persona Mediante Qué Proceso Fisiológico O En Su Defecto Intervienen Qué Elementos Físicos Electrodinámicos Electromagnéticos Electroquímicos Etcétera Se Dice Que La Persona No Tiene Control Sobre Esta Facultad Los Estudios Han Tratado De Explorar Este Tipo Del Fenómeno Aislando El Paragnosta De Su Medio E Instalándolo A Que Elicite Esta Facultad O Conducta Por Lo Tanto No Lográndolo Realizar Es Que El Paragnosta No Tiene Control Sobre Esta Facultad La Cual Se Manifiesta De Manera Súbita Y Inesperada Cual O Quién Es El Emisor De La Información Que Llega Para Esta Situación De La Claria Audiencia Es Decir ¿Cuál Es La Fuente Informativa Que Le Proporciona Dicha Información A La Persona Quién O Cual Es El Emisor En Caso Una Entidad O Es La Intervención De Factores Temporo Espaciales Físicos Eléctricos Dinámicos Y Electromagnéticos Donde La Intervención Intencional De Alguna Entidad Superior Está Al Margen Dentro Del Mundo Espiritista Estas Manifestaciones De Esto Se Explican Porque Son Emitidas Por La Energía O Electro Plasma De Personas Ya Fallecidas Desde El Otro Lado Lo Que Algunos Llaman Otro Plano U Otro Mundo También Se Le Llama Como La Otra Dimensión Se Supone Que El Paragnosta Por Causas Aún Desconocidas Establece Un Canal De Comunicacional Con Este Tipo De Entidades Y Los Escuchan En Su Interioridad De Su Psiquismo Los Estudios De La Angelogía Los Que Estudian A Los Ángeles Como Entidades Celestiales Superiores Manifiestan Que Estas Entidades Se Comunican Con Ciertas Personas Especiales Por Ejemplo Lo Pueden Hacer Para Informarles De La Ocurrencia De Hechos Pasados Actuales O Futuros A Fin De Evitar El Sufrimiento De Terceros Algunos Otros Y No Pocos En La Actualidad Aluden Que Se Trata De Entidades Alienígenas Que Provienen De Otras Galaxias Cuya Comunicaciones A Través De Ondas Energéticas Que El Paragnosta Percibe Y Que Estas Entidades Tienen Presencia En Nuestro Planeta Desde Hace Muchos Años Prueba De Su Presencia Ponen Los Crop Circle Que Vienen Apareciendo De Manera Numerosa Y Descontrolada En Diversas Partes Del Mundo O Los Miles De Animales Mutilados Que Aparecen En Los Campos De Los Cuales Se Les Han Extraído Los Ojos El Corazón Pulmones Etc Haber Producido Heridas Externas Para Traer Tal O Cual Situación Sin Embargo Son Las Diversas Religiones Las Cuales A Través De Los Siglos Han Sacado Mayor Provecho De Este Tipo De Personajes Llamando Agua A Su Molino Y Dentro De Ellas Podría Ser Que Es Donde Se Hace La Confusión Y Ya No Se Sabe Cual Es La Realidad Completa Bien Amigos Esto Ha Sido Una Este Maravilloso Don Porque Muchas Veces Hay Personas Que Adivinan Por Medio De Lo Que Acabamos De Explicar De Lo Que Les Acabamos De Compartir Otras Lo Hacen Por Medio De La Clarividencia Que Es El Ver Los Hechos Como Si Fuera Un Video Pero Son Cápsulas Tan Rápidas Que Pasan En Segundos Y Esto Muchas Veces Sucede Antes O Como Dice Aquí Antes Dentro De Lo Que Está Por Suceder Bien Queridos Amigos El Tiempo Se Nos Ha Acabado Pero Yo Los Invito Muy Cordialmente A Que Mañana Me A Otro Espacio A Que Entremos Juntos En Órbita En Otro Programa Más El Día De Mañana Y Tendremos Cosas De Mucho Interés Para Todos Ustedes Les Agradezco El Que Me Ayun Permitido Estar En Sus Hogares Y Los Espero El Día De Mañana Les Deseo Una Excelente Tarde Muchas Gracias La Nueva Estación De La Nueva Estación Guamantla Tlaxcala Pueblo Mágico Radio Informativo Guamantla B L C C Gracias.